¡Sí! ¡Vamos! ¡Sagámoslo! ¡Huelan ese aire, amigos! Este fin de semana acaba de volverse más interesante. Bueno, sí. Oye, tal vez ya fue suficiente. Tal vez debes cerrar la boca. Oye, más lento, vaquero. ¡Basta! ¡Suéltame! ¡Está por aquí! Con las marcas en tu cara, tu piel bajo sus uñas. No vamos a caer por esto. ¿Qué haces? ¿Qué parece que estoy haciendo? ¡Santo cielo, no! Es Kaylee. La cámara. ¡Tras ella! ¡Vamos! ¡Está corriendo a la ladera! ¡Te voy a atrapar, perra! ¿Me escuchaste? ¡Te voy a atrapar! ¿Eres tú, Kaylee? Solo queremos esa cámara. Traté de ser amable, Kaylee. ¡Pero ya me harté de serlo! ¡No! Cuando empiecen tus problemas... ¡No olvides que traté de ser amable! ¡No! ¡A despertar, Kaylee! ¡No! 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 ¡No!